Realmente, primero una gran alegría poder tener un centro vacunatorio acá. El segundo, esto está relacionado con lo que nosotros queremos como gran objetivo durante el año 2022, la presencialidad plena. Y esto es una forma de ofrecer un servicio más, conjuntamente con la Municipalidad de Río Cuarto, a aquellos estudiantes, en este caso ingresantes, pero después tenemos los estudiantes que ya están activos, que han sido alumnos durante la pandemia, de la posibilidad de acceder a la vacuna. Porque creemos que no existe otra alternativa que la vacuna para favorecer esta presencialidad que tanto hemos buscado, que la estamos logrando, pero que tenemos que hacerla perdurar en el tiempo. Para estos primeros días hay una muy buena cantidad de inscriptos. Hay una muy buena cantidad de inscriptos. Todavía tenemos unos días para el cierre de la inscripción. Nosotros estamos convencidos que andaríamos los 5.000 alumnos y un poco más, lo cual nos indica que estamos por encima del año 2019, prepandemia. Y, por supuesto, es el gran objetivo, ¿no? El ingresante, por supuesto, y ofrecerle las condiciones para que se sientan seguros acá, sus padres se sientan tranquilos en su casa y, por supuesto, siempre sugiriendo la vacunación y no obligando a la vacunación. Creo que es la forma que la universidad se ha venido desarrollando y vamos a tener, no tengo ninguna duda, una presencia muy fuerte de los ingresantes y el objetivo logrado. Además de los ingresantes, de los estudiantes que luego vengan a la universidad, ¿también se pueden vacunar los demás integrantes de la comunidad universitaria? Todo que pase hoy día o durante este el centro vacunatorio acá se puede venir a vacunar. Sea de la universidad, no sea de la universidad, pero que tiene un paso dentro del ámbito universitario, nosotros hemos hecho la sugerencia que está abierto el centro vacunatorio para ellos también. ¡Gracias!